Nuestro personaje en el tiempo, y es nuestro personaje... Entrevistas con María Beatriz Echandía. Todos los colombianos hemos demostrado nuestra indignación por lo que está sucediendo en la frontera con Venezuela. Imágenes humillantes y desgarradoras de lo que están viviendo nuestros compatriotas, de la manera como han sido tratados en ese país, marcados y estigmatizados por su nacionalidad. Pero no nos hemos puesto a pensar que muchos de nuestros compatriotas, muchos colombianos, son estigmatizados y discriminados aquí, en su propio territorio. Realmente eso sigue pasando en nuestro país, ya sea por su condición sexual, social, económica, o por el color de su piel. Pero hay muchas personas que están luchando para enfrentar esta discriminación. Incluso levantan su voz y no solamente la voz. Trabajan para que esto no siga sucediendo. Nuestra invitada de hoy es una de esas personas valientes, que siempre está llevando una voz cantante. Ella es Belki Arizala, modelo, actriz, presentadora. Belki, gracias por acompañarnos en El Tiempo Televisión. Gracias a ustedes por la invitación y qué placer estar aquí para enviar mensajes positivos a toda la teleudiencia. Eso es lo que más nos gusta de ese positivismo de los mensajes de Belki Arizala, que siempre está presente en todo. A propósito, Cucuteña, ¿no? A propósito de la situación que están viviendo allá. Bueno, no es ajena la situación. En la frontera están pasando muchas cosas. Desde mi punto de vista, lo veo en un momento de crisis. Y crisis es crecimiento también, ¿no? Mi ciudad ha crecido de una manera maravillosa. Cada vez que voy veo más edificios, más hoteles, más centros comerciales. A pesar de la situación, el Cucuteño no deja de soñar, ¿no? Ese es el emprendimiento que todos tenemos que hacer, porque somos más que circunstancias. Lo que está pasando ahora es algo circunstancial, pero nos pone a movernos. En la Biblia está escrito que se enfrentarán nación contra nación. Esto ya está listo, ya se tenía que dar, ¿no? Y es hora de que los colombianos nos empoderemos y nos quedemos haciendo apatria en nuestro país. Además, Belki, porque usted lo sabe muy bien, en esto de la discriminación, pues esto no nos toca sino cuando nos afecta. Cuando no nos afecta, pues no nos importa y nos quedamos un poco callados, ¿no? Pero mire que ya vimos el caso del señor Donald Trump con sus declaraciones desafortunadas sobre los latinos. Ahí todos nos pronunciamos, ¿verdad? Cada vez que ocurre algo así, que es un tema político, social, económico y cultural, ahí nos pronunciamos inmediatamente y despertamos. Los latinos tenemos que movernos, porque si no fuera por los latinos, Estados Unidos, Europa, los demás continentes, no fueran lo que son. Porque los latinos tenemos una mano de obra calificada, una mano de obra maravillosa, somos muy perseverantes, pero estábamos dormidos. Entonces, esto tenemos que verlo como una bendición. Si yo analizo y veo las noticias, claro, me da un choque fuerte y me dan ganas de meterme al televisor y decirle un montón de cosas que se forma duro. Pero desde mi punto de vista, en mi contexto espiritual, yo digo, qué bendición que esto esté pasando. ¿Para qué? Para que cuando pensemos en irnos del país, actúemos con responsabilidad, trabajemos, sigamos trabajando de la manera decente que lo venimos haciendo, pero que volvamos a invertir en nuestro país. Colombia y Brasil son las potencias más importantes ahora para América Latina y toda la gente tiene los ojos puestos en Colombia. Así que esto es un mensaje para que nos quedemos aquí. Y lo otro es que, bueno, la discriminación no es solamente por el color de la piel. Si tú discriminas aquí a alguien por su color de piel o por su identidad sexual o política, afuera te discriminan por ser colombiana. Así que aprendamos la lección. Esa es la ironía, precisamente por eso le decía, cuando no nos toca, pues nos hacemos un poco los locos. Pero, bueno, usted está hablando con mucha propiedad porque no solamente por ese arraigo que usted tiene, no solamente por ser cucuteña, sino por todas esas causas sociales que usted ha manejado. Pero además hay que decir que usted estudió administración bancaria. Yo estudié administración de empresas y eso me ha llevado a crear empresa todo el tiempo. En mi cabeza no existe la palabra empleado, existe la palabra empleador, ser jefe. Pero el ser jefe es ser un líder que educa a otras personas. Y todos los líderes somos aprendices todos los días. Entonces, si nos educamos con esa mentalidad de ser unos empleadores exitosos, aportando talento y conocimiento a otras personas y partiendo de esos principios y esa moral que tenemos que tener siempre presente, los principios éticos y morales no son negociables. Por supuesto, y los que trabajan, como trabajan esas personas emprendedoras, pues por supuesto que van a salir adelante. Bueno, y usted lo ha hecho de muchas maneras, no solamente de la manera a través de su emprendimiento profesional, empresarial, como modelo ha sido exitosa, como presentadora, como actriz. ¿Cómo fueron esos comienzos en el modelaje? ¿Por qué le llamó la atención el modelaje? Pues son cosas de la vida. Nada en la vida es casual y menos si tienes tú un designio divino que ya está listo para ti. Yo escucho un día una cuña radial que están buscando mujeres para un concurso de belleza, me inscribo, fuera de todo pronóstico, yo me sentía bella, pero para los demás, ser una mujer de raza negra y cucuteña ya era para otros un impedimento. Pero yo logro romper ese paradigma y llevo 20 años de carrera donde he demostrado que el color de piel es una bendición, es un atributo más, a pesar de que las circunstancias en la publicidad son muy pocas veces abiertas para nosotros. La publicidad se diseñó con un estereotipo 90-60-90, rubia, voluptuosa, y llega una mujer sin cabello, de raza negra, con una actitud, ¿cómo te le diría yo?, una actitud frentera y valiente, no es fácil, pero he logrado abrir muchos espacios para otras personas que vienen conmigo ahí de la mano. Soy una líder empoderadora y por eso es que ahora preparo ese tipo de personas, ese tipo de mujeres ejecutivas, jóvenes, niñas, para que tengan su autoestima alta siempre y se alejen de los estereotipos de belleza comerciales, porque es que hoy la tendencia la crees tú, hoy tú creas una tendencia y los demás te siguen, hoy es un poco más fácil, ¿verdad? Pero yo tuve que enfrentar muchas situaciones donde me decían en un casting, no, aquí no queremos mujeres negras, no, negras no, o sea, publicidad no. Bueno, también le sucedió cuando quiso, en el renal, cuando fue y representó a CUP. Cuando quise ser señorita Colombia me dijeron que no, porque no representaba el concepto racial de mi departamento, que bueno, para esa época la persona tenía muy poca educación y siento que el problema es ese, el problema es la educación que nos han dado desde muy pequeños, desde la concepción, no están educados con mentalidad de pobre y no, yo no, yo decidí cortar eso y soy más que circunstancias y estoy segura que lo que estoy haciendo está perfecto ahora, porque ahora estoy haciendo un programa de televisión que se emite por internet para promover al país entero, pero para hablar bien de Colombia. Bueno, eso es una de las cosas que también hablaremos más adelante de ese proyecto que viene trabajando Belki, pero quiero regresar un poco porque a propósito de eso, que usted no representaba su departamento, pues usted ha hablado de su departamento, hemos visto con esa pasión que habla del norte de Santander y de su ciudad, pero sus padres sí son del Pacífico, de Tumaco, exactamente de Inbilí, ¿cómo es Inbilí? Un corregimiento hermoso, aún no está pavimentado, cosas de la vida, ¿no? La gente sigue soñando, está atravesado el río Mira, entonces tú llegas y ves todas las casas construidas por personas muy, muy valientes, lástima lo que ha ocurrido con el campo ahora en Tumaco, porque han tumbado muchos árboles, pero la gente sigue soñando en que sí se pueden hacer las cosas. En Inbilí, un corregimiento donde mis papás han ido construyendo poco a poco una vida, yo me siento súper orgullosa de tener ese origen y nunca se me va a olvidar. A pesar de que los niños todavía siguen caminando descalzos, no han pavimentado las calles, yo siento que este corregimiento ha sido un eslabón importante en mi vida, porque me conectó enseguida con esa naturaleza y con ese legado cultural al cual pertenecen mis padres. Y es que es muy importante porque el ejemplo de su familia ha marcado definitivamente ese camino que usted ha tomado. Mi papá estudió como hasta quinto de primaria solamente, hoy por hoy es el ingeniero civil que está a cargo de la obra de los puentes de Villavicencio con Bogotá. Lo llaman de varias empresas para que él dirija toda la parte de explosivos de estas construcciones. Mi mamá tampoco terminó su bachillerato y es la presidente del hogar, pero yo siempre he dicho que cuando tú tienes a Dios en tu corazón y tienes tan claros sus preceptos, tú puedes educar tranquilamente a tus hijos. Y ya he sido educada con unos valores que no negocio por nada del mundo. Por eso es que mi carácter y mi personalidad están definidas. Además, Belquillo Lima es el alma de la fiesta en la familia. Me dice además que es muy buena imitadora. Claro, yo imito cómo bailan, cómo hablan. En mi familia siempre esperan que yo salga con algo divertido en las fiestas. Bueno, de por sí siempre he creído que tú cuando eres artista tienes un nivel de importancia en la familia porque todos están atentos a qué va a salir de ti, qué va a pasar y todo. Pero yo de verdad que le agradezco a mis papás. Todo lo que soy ahora se lo agradezco a ellos, a mis hermanos, a mis sobrinos, que son mi vida. Y de pronto de ahí viene esa vena actoral porque es un buen imitador. Ah, no, es que mis papás son de un divertido, déjame decirte. Yo siento que ya mi mamá le heredé el buen sentido del humor. Mi mamá es un personaje y mi papá es una persona muy divertida, bastante seria, pero divertida como buen pisiano. Bueno, ahí vamos conociendo la herencia de dónde le viene esa vena artística, por supuesto, a Belki y ese emprendimiento. Usted además ha canalizado todo ese interés por lo social a través de su fundación. El alma no tiene color y ha hecho muchísimas cosas porque ha trabajado no solamente por personas discapacitadas, niños con problemas, poblaciones en problemas. ¿En qué está ahora su fundación? No, yo seguiría haciéndolo porque es una educación altruista que me han dado desde chiquita. A mi papá le decían el bondadoso en Cúcuta. Él es Félix Arizala y a donde iba llegaba en su carro con mercado y le daba a todos los vecinos. Y a donde llegaba siempre compartía todo, por eso el sobrenombre el bondadoso en Cúcuta. Entonces, tú te educas con eso y tú tienes que compartir. Quien no nace para servir, no sirve para vivir. Entonces, todo lo comparto y mi fundación está enfocada en apoyar a la mujer. Por eso es que nos vamos a dar la educación de primera calidad a jóvenes mujeres y emprendemos a todas las mujeres. Las empoderamos mediante charlas y conferencias de empoderamiento, emprendimiento y marketing personal. ¿Cómo te vendes tú? ¿Cómo estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Y eso atrae a ti todo lo que tú te mereces. Pues muy importante. En este momento, Belki, tenemos que hacer una pausa, pero vamos a seguir hablando de todo ese trabajo que usted viene haciendo de la fundación. Por supuesto, vamos a hablar de sus proyectos, lo que más detesta, lo que más le gusta, de todo lo que tenemos que saber de esta mujer tan importante para todas estas causas sociales. Vamos a la pausa y ya regresamos. Entrevistas con María Beatriz Echandía